¡Hola! ¿Qué tal? Soy Armida Partida, reina de la radio, gente bonita de tres grupero. Bueno, pues, ¿qué crees? Estoy feliz, estoy muy contenta porque me encuentro con Mía Rivera. Es una niña de 11 años quien está representando a Mexicali en la categoría de canto en el programa Pequeños Gigantes. Pues me siento muy orgullosa de representar mi ciudad, que es Mexicali, Baja California. Bueno, pues sí fue difícil porque hubo muchos filtros y me dolió ver a tantos niños, pues, irse. Lo primero es que siempre cumplan sus sueños y lo segundo es que siempre estén con tus papás. Pero me llegó el momento que se sema fuerte, ahora estoy tan convencita que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Ahora estoy aquí disfrutando la mejor presión de mí. ¡Bravo, Mía! Muchas gracias. Gracias. Regresamos con ustedes en Tres Grupero. ¡Gracias!